RCC Noticias de Última Hora Durante el acto del aniversario número 75 de la colonia Neuland, estuvo presente el jefe de gobierno, Mario Abdo Benítez, remarcando el compromiso de su gestión con la comunidad chaqueña. Presidente, un saludo por la Neuland en esta fecha. Sí, señor, un saludo. Felicitaciones por el aniversario. Gracias por venir, presidente. No, por favor, un gusto. En este 75 año de aniversario, yo sé que hacen esta fiesta de aniversario cada 25 años. En los primeros 25 años, le tocó al presidente Alfredo Strohner estar aquí festejando con ustedes ese aniversario. En los años, en el aniversario número 50, al presidente Juan Carlos Guasmosi. Y hoy nos toca a nosotros, a este equipo de trabajo, poder estar con ustedes honrando la historia. Vamos a honrar a la historia, que significa comprometernos con aquellos inicios de toda esta gran región. Vamos a honrar a la historia, vamos a honrar a nuestro pasado, cumpliendo con el deber que nos toca a cada uno. En ese sentido, el gobierno nacional ha puesto como prioridad y como una deuda histórica honrar los compromisos que tenemos y las deudas que tenemos con aquellos que hicieron grandes a nuestra nación y que salvaron al Chaco, Maraguay. Nuestro gobierno está haciendo obras históricas en la región chaqueña. Desde el primer puente que va a unir a la capital de la nación con el Chaco paraguayo, en homenaje a los buenos paraguayos que defendieron al Chaco ante la contienda como línea. En homenaje a los trabajadores, estamos reconstruyendo la ruta tras Chaco, para que sirva realmente como una herramienta de trabajo y de prosperidad y de conectividad.